Leonardo Cabrera se mantiene en los Barrios Altos. Importantes capturas. Leonardo, adelante con la información. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros continuamos en Barrios Altos. Importante captura que ha realizado la policía, quienes hace algunos momentos han capturado a Harry Cano Dávila, conocido como el loco Harry, cabecilla de la banda Los Malditos de Bayobar. Nosotros en estos momentos estamos en la cuadra 10 del Girón Anca, y es que aquí también se habría capturado a un tal alias Chicho, quien también pertenece a esta temible banda sanguinaria, la verdad, encargada de una serie de crímenes, asaltos, extorsiones en el distrito de San Juan de Lurigancho. La policía ya se encuentra en estos momentos acompañada del fiscal, quien está interviniendo en este domicilio de tres pisos. La intervención a esta casa se produjo a las 2 de la mañana. En realidad, la policía ingresó, según nos han comentado, por las ventanas de este inmueble, incluso con algunas escaleras, han roto la puerta principal hasta que finalmente dieron con la captura de este peligroso delincuente, quien aún no se ha confirmado el nombre. Y es que la verdad, Pedro, la noticia está en pleno desarrollo. Hay mucha atención a esta hora de la mañana. Si bien es cierto, la calle no se ha cerrado, todo este plan estratégico se ha realizado en el interior de este inmueble de tres pisos. Entonces, alias Chicho sería quien habrían capturado ya aquí en la cuadra 10 del Girón Ancash, también integrante de la banda Los Malditos de Bayoba. Recordemos que el loco Darwin, cuando cae en octubre en Cusco, este loco Darwin se indica a loco Harry como el hombre que le pagaba, o le pagaba en realidad con el tema de todas estas extorsiones y se indicó como cabecilla principal a Harry Cano Dávila. Allá la policía entonces se encuentra en estos momentos el Escuadrón Verde, es el que ha participado de este espectacular operativo. Y es que además te comento que hay más de 20 viviendas, Pedro, en todo Lima, en donde se han realizado operativos similares para capturar a todos estos integrantes de la banda. Se dice que hay 19 personas detenidas, indicadas como integrantes de Los Malditos de Bayoba. Te comento además que cuando nosotros estábamos realizando nuestro primer enlace en vivo, llegó una persona detenida en este auto que está estacionado, este auto picanto color crema de placa F5T409. Llegó conducido por un agente policial y rápidamente metieron al domicilio a un muchacho que vestía una gorra crema y una polera roja. Según nos han señalado, también estaría detenido y sería uno de los que también integraría parte de la banda. Esto gracias al operativo que se ha realizado durante toda la madrugada. Leonardo, sin duda, importante esfuerzo el que ha desplegado esta mañana la Policía Nacional. Hay que empezar reconociendo ese trabajo. Pero a lo mejor nos puedes también comentar respecto al despliegue, cuántos efectivos han participado y también, por qué no, cuánto tiempo ha llevado esta labor de seguimiento que desemboca en una captura relevante, como bien has comentado. La información preliminar que tenemos es que esta es una operación de inteligencia que se viene realizando ya hace tres meses. Durante la madrugada han participado más de 100 agentes policiales en todas las casas en las cuales se han realizado las intervenciones. Mira tú, esta es una camioneta de la policía y tienen escaleras. Escaleras, tienen combas y te voy a enseñar los llamados toritos. El llamado torito está ubicado aquí en la tolva de la camioneta. Con esto han roto la puerta de este inmueble y con la escalera han ingresado por las ventanas del segundo piso. La verdad es que este es todo un operativo estratégico que ha realizado la policía y que la verdad no tienen ni siquiera necesidad de cerrar las calles porque ya todo estaba planeado, ya todo estaba cercado en realidad. Y es así incluso que habría caído la persona que estaba manejando este vehículo. Este vehículo ha sido intervenido en el puente Huánuco, según los que nos habían informado. Ya era un vehículo sospechoso en realidad. Y cuando la policía ha salido a intervenirlo, se han dado con la sorpresa que parecer sería uno de los indicados también como miembro de la banda Los Malditos de Bayobar. Cuando estábamos nosotros aquí realizando nuestro enlace, lo detuvieron. No le pusieron las marrocas porque lo único que querían era que ingrese rápidamente para que sea intervenido también por el fiscal que ya está a cargo de este mes operativo que se ha realizado durante toda la madrugada. Más de 100 agentes, Pedro, que han participado de este operativo de inteligencia que se ha desarrollado ya hace tres meses, según lo que nos habían señalado. Leonardo, ¿y se ha informado a qué hora habrá la...? Te comento que la noticia está en pleno desarrollo. Nos han señalado también que en los demás inmuebles en donde han realizado estos operativos, las personas capturadas aún siguen en el lugar. Esto debido a que el fiscal está tomando la manifestación de cada una de estas personas. Por ejemplo, aquí ya esto ha ocurrido a las 2 de la mañana, sin embargo ya van más de 6 horas en realidad en la cual ya la policía y el fiscal continúan dentro del inmueble tomando la manifestación. La policía está analizando además todos los ambientes de este inmueble de tres pisos. Exactamente, es el 10-23 del Girón-Ancash, aquí en Barrios Altos. Y según nos comentaban, cuando la policía llegó no había nadie que abriera las puertas rápidamente. Ante esta negativa de abrir las puertas, lo único que hicieron era romperla. Pues ingresaron por el segundo piso de este inmueble. Nos han comentado que ya en 30 minutos van a bajar a las personas intervenidas. Van a ser trasladadas en este patrullero de la policía derivadas hacia la comisaría del RIMAC en donde se ha capturado pues al cabecilla que es Harry Canodávila, conocido como el Loco Harry. Pedro. Hay que anotar, Leonardo, cómo esta guarida se ubica en una zona que podríamos denominar comercial. Diversos locales cerrados en este momento, pero que dan la apariencia de ser una zona donde se realizan actividades comerciales y sin embargo, como ha descubierto la policía esta madrugada, allí se ocultaban miembros de Lampa. Así es. Ellos estaban instalados en el tercer piso, en dos habitaciones del tercer piso. Nosotros hemos logrado conversar. Y perdóname, Leonardo, tú me corregirás, tú me corregirás, una zona donde incluso en las inmediaciones hay presencia policial permanente, hay puestos que están dados para el control, para la seguridad y sin embargo, allí ha convivido este grupo de delincuentes que ha sido capturado. Así es, lo que nos señalaban es que ellos no salían, en realidad, del inmueble. Ellos ya estaban instalados desde hace varios meses aquí. La policía, los vecinos, perdón, nunca sospecharon de algo, digamos, irregular, de presencia, pues, de sujetos que lleguen en la noche. No, venían personas, sí, porque alquilaban, pues, el tercer piso de esta casa. Y sí, estamos muy cerca, en realidad, incluso a la comisaría, estamos cerca a la comisaría de San Andrés también. Había mucha presencia policial en esta zona de Barrios Altos, que es una zona roja, en realidad, una zona roja de Lima. Sin embargo, pues, ya esta captura, como la hemos visto, ha sido un trabajo de inteligencia que ha desarrollado la policía para lograr esta importante captura. Están llegando más agentes policiales, Pedro, para inspeccionar lo que están haciendo ellos, por ejemplo, están inspeccionando las casas vecinas, están consultando a los vecinos, si es que, pues, habían visto o habían notado de presencia extraña en el lugar. Hay muchos policías que están rondando toda esta manzana desde la hora que nosotros hemos llegado. Un trabajo, pues, que no para hasta el momento. Y la noticia, como te digo, está en pleno desarrollo. Se acercó también una persona, un señor de Eterno, que decía ser abogado de este alias Chicho. No quiso hablar con nosotros, nos dijo que era abogado, que ya en su momento va a declarar sobre la captura, pues, que habían realizado contra esta persona. Pedro. Por lo que comentas, una captura rápida, efectiva, casi sin disparar un tiro, prácticamente. Dada la contundencia con la que ingresó la policía y pudo ocupar el local y las inmediaciones. Así es. La verdad es que ya todo lo tenían planeado, porque la verdad es que no han tenido ni siquiera la necesidad de cerrar las calles. Generalmente, cuando nosotros hemos participado en este tipo de operativos, se cierran las calles, pero la verdad es que se logra, pues, ver que esto ya está planeado, pues, ¿no? Incluso ya tienen las escaleras, como hemos visto. Han tenido el llamado Torito, han tenido combas para poder romper las puertas, ingresar por el segundo piso, por las ventanas y cercar, pues, a los delincuentes que estaban albergados en el lugar.